¡Hola, mulitos! Bienvenidos nuevamente. Prometo que hoy el video no va a ser tan largo. Hoy vamos a realizar el cierre de una solicitud. Hasta hace muy poco esto no era posible, pero esta semana habilitaron la opción para poder hacer nosotros mismos el cierre de solicitud. Entonces, accedemos a trámites... Me queda muy poca batería otra vez. Entonces, accedemos a trámites.minrel.gov.cl. Nos va a desplegar este menú. Le vamos a dar clic a ver estado de solicitud. Esta gris que está acá. Este módulo uno lo puede usar para consultar el estatus de su solicitud una vez fue determinada. El código de validación, que espero lo hayan anotado, yo lo tengo por ahí y lo voy a pegar allí. Aquí, el tipo de identificador, pasaporte y el pasaporte que yo puse esa solicitud fue este. Seleccionamos, yo no soy un robot. Yo tampoco soy un robot. Y esperamos que cargue, está un poquito lenta la página. Le damos continuar. Y ahí ustedes van a poder ver el estatus de su solicitud. En este caso, la fecha en la cual yo terminé de hacer esa solicitud, el número de pasaporte, que uno inventaba, por supuesto. Los nombres, los apellidos, el tipo de solicitud que fue visa y va a estar en espera. Cuando esto transcurre, en el historial de registro aparece validar antecedentes, pagar, imprimir visa, espero retiro por ciudadano. Son como los diferentes estatus. Pero como ahora está en espera, dice eso y el historial no tiene registros. Este es el botón que fue agregado recientemente y que sirve para cerrar la solicitud. Le vamos a dar clic allí. Nos va a preguntar, ¿está seguro de que desea eliminar la solicitud? Le damos aceptar. Y nos va a aparecer eliminado exitoso. Cerramos el trámite. Le damos OK. Y listo. Nos va a pasar inmediatamente el estado de la solicitud en espera a cerrado.